Nos complace la invitación que nos hicieron. Nosotros, yo, por mi trabajo actual, que es un grupo empresarial del MICOM, tenemos una empresa de proyectos que pertenece a nuestro grupo, que es de Pinar del Río, la empresa Génesis. Ellos me insistieron en venir a estar aquí compartiendo. Me alegra dedicar aquí un tiempo a ver el desarrollo de Pinar del Río. Sabemos que es una provincia donde los pobladores tienen mucho sentido, el cariño por su tierra, mucho sentido el deber. Nuestra propia empresa es una empresa que ha tenido muchos logros en el área del proyecto. Y, bueno, es un placer estar aquí en la inauguración. Vamos a ver las cosas que se hacen por la capital pinareña. Sabemos que ha sido una provincia que ha atravesado por diferentes retos, muy grandes, como el del huracán, y que ha ido levantando y seguirá levantando y cumpliendo con el país. Hace un año, casualmente, estuve en Pinar del Río. Viajé en el helicóptero en esa ocasión. Y, confieso, no he estado todavía en Viñales como se debe estar, pero lo pude ver desde el aire. Pude ver el desarrollo minero de Pinar del Río. Sabemos su vinculación con la sobra del Mariel, muy importante también. Es decir, que aquella llamada cenicienta no existe. Quizás existió antes de la Revolución, pero después de la Revolución ha sido una provincia de progreso, importante, y esta exposición de aquí es una muestra de ello. Así que les deseamos muchos éxitos. Sabemos que lo tendrán y el entusiasmo de los pinareños es contagioso. Lo vimos en la actividad que acabamos de tener y, nada, vamos a disfrutar aquí de este momento que podemos estar. ¿Podrán los pinareños contar con la presencia de Antonio para un festejo recientemente aniversario? Vamos a tratar de que sea Antonio y que sean también los compañeros Antonio. Fernando, René, Gerardo y Ramón. Vamos a proponernos en medio de las tareas que tenemos. Pinar del Río lo merece, además es un honor estar ahí compartiendo una fecha tan importante. De Pinar te traigo a Expo Cuba, pasado, presente y futuro, mi ciudad con una imagen renovada, Expo Provincial, dedicada al aniversario 150 del otorgamiento del título de Ciudad a Pinar del Río. Del 24 al 28 de mayo, de Pinar te traigo. ¡Gracias!